Bien enamorado, bien enamorado, bien enamorado Te hice un corazón enamorado Con la firme convicción que te sea de agrado Yo te hice un corazón perfeccionado Que alcance tu aspiración Un amor sagrado que sea solito para ti Que vuelva tu vida un frenesí Quiero regalarte un corazón Y poder cumplir con tu ambición Con esto te invito a seguir Llegues a formar parte de mi Deseo entregarte un corazón Enamorado Mi bella de ti Te hice un corazón enamorado Lo armé sin condición Bien dedicado Yo te hice un corazón Que ha conservado Su esencia y su candor Para ti entregarlo Que sea solito para ti Que vuelva tu vida un frenesí Quiero regalarte un corazón Y poder cumplir con tu ambición Con esto te invito a seguir Llegues a formar parte de mi Deseo entregarte un corazón Enamorado Mi bella de ti Bien enamorado Bien enamorado Bien enamorado